Bueno, 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 oh Ahí está Ahí está Ahora sí nos tocó la primera nevada en Hermistón, Oregon Ahí está, eso brillosito, aunque se ve, no es agua Es nieve Uy, nada Acá las vacas están nevando Ahora sí vamos a tener vaca congelada Mira cómo se ve la cara, mira, mira, mira Qué linda, qué bárbara, qué bárbara, qué linda Ojalá y se alcance a notar, pero ya no más Preciosos pedacitos de algodón Cayendo súbitamente al piso y congelándome la solita Qué chulada No sé si no tuvieron que parar Pues no pueden, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí no se ve Ahí está ¿Se nota o no se nota? ¿Dónde quedó la pelota? Qué chulada, qué chulada Están levantando el Hermistón Mira, no pararon Siguen trabajando los muchachos Ahí están moviéndose las máquinas Mira, ahí están Las vacas Aquí, para que chequen el dato Aquí en esta área Este, mandé a hacer unas casas Unas cuantas aquí Las voy a vender Hay para los que quieran venir Sí Acá Ahí está la gente Igual trabajando en la nieve Ahí están los muchachones Hijo de la china Qué chulada Qué lodo Trabajando en medio de la nieve Así se hace acá el Disney Un saludo para toda la banda trabajadora Aira Todos los que están trabajando ahí Se está hundiendo la La máquina esa Ya tiene Un ratito ahí Ahí está la piscina Trabajando en la nieve Ahí En esa área Ahí vivimos nosotros Me está metiendo la nieve Bien machín Y ahorita sí Se dejó venir Bonito Un besito de Dios Nos tocó Yo sé que a la única gente De aquí no le gusta Que nieve Pero Pues para nosotros Es novedad Es novedad Ahí ando trabajando Y nuevamente Aquí En estas casas Por esta carretera Ahí Dijimos nosotros Ahí apúrele Vale No quiero esperar Para que me termine Ahí nomás Por las miles Se me cayó el teléfono Se me cayó el teléfono No pasa nada No pasa nada Se me cayó el teléfono Nomás del carro Ok Vamos a voltearlo Completamente Un 360 Así Pero Se me cayó el teléfono Chelita Monterías Monterías Chelita Ahí está Aquí tienen Esas líneas Que se ven así En el piso No se alcanzan a notar Esas que acaban de pasar Echando salecita Para que sepa bien La nip Así se ve Para toda la banda Para toda la familia Arre Bye Chula